¿Qué servicios se han trasladado ya al nuevo hospital de Toledo desde el Virgen de la Salud? Neurología, Pediatría, Cirugía Pediátrica, Cirugía General y Ginecología. Con ello, hemos superado la primera fase de traslado del total de los servicios y hemos adelantado la segunda fase. Queremos agradecer al personal que realiza esta delicadísima mudanza. Gracias. Comprometidos con las personas.